Muy buenas tardes, María del Pilar Díaz y María Fernanda Garnica, les damos la bienvenida a la presente emisión de Más Pacífico. Es tiempo de noticias y estos son nuestros titulares. Víctima de pandillas, una niña de 14 años muerta y un joven herido dejó un nuevo ataque de supuestos pandilleros en el oriente de Cali. Los menores habrían cruzado una de las fronteras imaginarias definidas por estos grupos delincuenciales. Cinematográfico asalto en el Cauca, supuestos guerrilleros de las FARC que vestían prendas militares se llevaron una millonaria suma de dinero de una planta avícola de Caloto. Los subversivos activaron explosivos que provocaron daños en las viviendas de la zona. Apartamentos agrietados, los habitantes de este conjunto residencial temen que la estructura se desplome por su avanzado estado de deterioro. En deportes, el gol de Torlan Pabón en el fútbol español. El partido del Deportivo Cali y Medellín. América defenderá su liderato ante Fortaleza en el Pascual Guerrero. Habla el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga. Destaca el papel de Reinaldo Rueda en la clasificación. Y la propuesta de la plancha Unidos por Cali de cara a las próximas elecciones para comité ejecutivo. Al cierre, la exposición del diseñador Carlos Arturo Zapata. La carrera atlética de los colores. Y el nuevo trabajo musical de Pipe Peláez. Noticiero más pacífico, donde la región es noticia. Una menor de 14 años se convirtió en la nueva víctima de las pandillas juveniles que operan en el oriente de Cali al quedar en medio de un enfrentamiento entre dos bandos. Un joven de 16 años también resultó herido en medio de la disputa, generada al parecer porque los menores cruzaron una de las denominadas fronteras imaginarias. Los hechos se presentaron en esta esquina del barrio Alfonso Bonilla Aragón, al oriente de Cali. Cuando un grupo de jóvenes armados llegaron al lugar y dispararon, dejando dos menores de 14 y 16 años gravemente heridos. La menor de 14 años fue trasladada a un centro asistencial donde perdió la vida. El otro permanece en delicado estado de salud. Los jóvenes están ahí parados y llegaron otros jóvenes y los atacaron a bala. Cuando yo llegué, la niña estaba tirada y el otro joven estaba ahí tirado. Los habitantes del sector aseguran que este es un caso de fronteras invisibles y al ser traspasadas ocasionan enfrentamientos. Siempre guerras de pandillas, la tal frontera invisible, que esta línea no se puede pasar para acá ni esta para allá, ese es el gran problema de por acá. Según el informe de las autoridades, se trataría de enfrentamientos entre pandillas. Dos menores de 16 y 17 años fueron capturados por estos hechos. Ya son dos los menores muertos este fin de semana en medio de estos enfrentamientos. Más Pacífico intentó comunicarse con el coronel de la policía, pero no fue posible. Hombres fuertemente armados que vestían prendas del Ejército Nacional protagonizaron un cinematográfico asalto en una planta vícola de Caloto, en el norte del Cauca. La incursión violenta atribuida a las FARC dejó como saldo el robo de una millonaria suma de dinero y graves daños en viviendas de la zona. El ataque se produjo en esta planta avícola, en la vereda La Robleda, jurisdicción del municipio de Caloto. Un grupo de hombres fuertemente armados, vestidos con prendas privativas de la fuerza pública, detonaron varios explosivos causando alarma entre los vecinos del sector. Fue algo horrible porque nosotros estamos aquí cerca de Caloto y nos imaginamos que de pronto pasaba. Una vez los supuestos guerrilleros redujeron al personal de seguridad, ingresaron al lugar donde se guardaba el dinero, objeto del asalto. Esta fue la caja fuerte por la que ingresaron los supuestos subversivos, quienes después de realizar el millonario robo, detonaron varios explosivos, destruyendo por completo este lugar. Proceden a activar unas cargas que hacen detonar al interior de la planta, afectando un sitio donde se encuentra ubicada la caja fuerte. En los hechos, 10 viviendas resultaron afectadas por la onda expansiva. Los virios se quebraron, las ventanas, esto mire cómo está, el cielo raso se cayó también. Los asaltantes dejaron grafitis alusivos a la guerrilla de las FARC. Una vez perpetrado el robo, las autoridades encontraron más explosivos que fueron detonados controladamente. Por el tipo de explosivo que utilizaron, que fueron cuatro cargas básicamente, cada una entre los 30 y 50 kilos de explosivo R1, por la forma en cómo desarrollaron esta acción, creemos que pertenecen a una estructura guerrillera. La policía, conjuntamente con el ejército, redoblaron la seguridad del sector y están tras la pista de los supuestos guerrilleros, quienes según versiones de testigos, huyeron con dirección hacia la vereda El Palo, en Caloto. Y en otras noticias, una dramática situación enfrenta miles de campesinos de Caldono en el Cauca, por el avanzado estado de deterioro que registra la vía que comunica el casco urbano con veredas y corregimientos de este municipio. Las autoridades atribuyen el atraso vial a la presencia de grupos armados en la zona. Este es el recorrido que a diario tienen que realizar los cerca de 35 mil habitantes de Caldono en el norte del Cauca, para trasladarse hasta la cabecera municipal. La carretera es una verdadera trocha que obliga a los conductores a realizar travesías para llegar hasta sus destinos. La gente que tiene que viajar para... que tiene que salir al médico, que no viene a ambulancia, le toca salir al médico en la chiva o algo, pues es difícil. A diario los vehículos se quedan atascados bloqueando por completo la carretera, y quienes viajan por esta vía deben realizar recorridos de hasta 15 kilómetros a pie, acompañados de pesadas cargas. Es complicado, mire, abajo estuve toda la mañana, puedes pegar de aquí, toda la mañana, y ahorita de aquí nuevamente, y aquí me falta nuevamente otra curva ya para volver a salir. Trasladarse al casco urbano de Caldono se convirtió en una pesadilla para los habitantes de este municipio, que en un 95% viven en la zona rural. No, pues que le haga un buen mantenimiento a la pavimenta o alguna cosa. El alcalde Darío Jesús Sandoval considera que en buena parte el mal estado de la vía se debe a la presencia de grupos armados en la región. No habla con los de Bogotá y les dice, bueno, camine, vamos para Caldono. Dicen, no, yo allá no voy. Les da susto. Los habitantes de esta población esperan que con los más de 5 mil millones de pesos que fueron incluidos en el contrato plan del Cauca, por fin se pavimente esta carretera para poner fin al drama que vive toda una comunidad. Atemorizados se encuentran los propietarios de un complejo residencial en el norriente de Cali, por el avanzado estado de deterioro que presentan los bloques de apartamentos construidos hace más de 40 años. Tras la denuncia, la alcaldía anunció que evaluará el nivel de riesgo de las familias que habitan en esa urbanización. Estas son las crecientes grietas que presentan los bloques de la urbanización Bueno Madrid y que hoy tienen atemorizados a sus propietarios. Temen que al igual que pasó con el edificio Space en Medellín, los edificios se desplomen, ocasionando una tragedia. Aquí no dormimos bien porque pues tenemos hijos y pues nos duele que de pronto llegue a suceder una catástrofe. Uno de los problemas más graves son las gradas, que cada vez se desprenden un poco más de los apartamentos. Son tan grandes los huecos generados por la separación de las paredes que ya han provocado accidentes entre niños y adultos mayores. Ningún ingeniero de la oficina de riesgos y desastres, ni siquiera un funcionario administrativo de la alcaldía o de dicha oficina de riesgos y desastres se ha dignado en venir acá. El secretario de Infraestructura de Cali, Miguel Meléndez, atribuye el deterioro de las áreas comunes de esta urbanización a la falta de mantenimiento. La alcaldía lo que hace es prevenir, anunciar qué riesgos hay y qué medidas hay que tomar. Pero no es una obligación de la alcaldía entrar a reparar lo que durante 50 años los propietarios no han hecho. La alcaldía anunció también que adelantará estudios que permitan establecer el nivel de riesgo y si este aumenta se procederá a la evacuación de las familias que hoy habitan en esta urbanización. La protesta que adelantan comunidades afrodescendientes del Cauca en Popayán y otras noticias del occidente colombiano en el siguiente panorama regional. En Popayán, representantes de las comunidades afrodescendientes del Cauca reclaman al gobierno el cumplimiento de los acuerdos adquiridos. Los delegados del resguardo campesino palenque Montesur llevan cuatro días tomándose las instalaciones del encoder en Popayán. Reclaman que sus tierras no sean vendidas para las poblaciones indígenas. Los manifestantes señalaron que permanecerán allí hasta que el gobierno se siente a hablar con ellos. En Buenaventura, las autoridades capturaron a 11 presuntos integrantes de la banda criminal Los Urabeños. La operación adelantada permitió la incautación de un arsenal en sectores como Viento Libre y la zona de Baja Mar. Los criminales se han dedicado a la extorsión. Igualmente, estamos adelantando algunas investigaciones para determinar si están involucrados en algunos homicidios que se han presentado en ese sector. En el operativo, fueron detenidos dos menores de edad, quienes quedaron a disposición de la Policía de Infancia y de Adolescencia. En Ulloa, el corregimiento de Mectezuma ya cuenta con un nuevo sistema de alcantarillado que mejorará la calidad de vida de sus habitantes. Era un anhelo muy grande de la comunidad, puesto que las aguas residuales se devolvían. Más de 550 millones de pesos fueron invertidos en este proyecto que beneficiará a alrededor de mil personas. Y en Cali, fue capturado en aparente estado de embriaguez el hombre que arrolló a tres ciclistas en la vía Cali-Jamundí, dejándoles contusiones en la cabeza y espalda. Por el momento, los ciclistas se recuperan en un centro asistencial, mientras la familia pide que se refuerce la seguridad en la vía para proteger la vida de los deportistas en este sector. Y la siguiente es una mención comercial. Adquiere los nuevos planes de Internet Fijo Movistar con voz ilimitada desde 39.900 pesos mensuales. Incluye servicio preferido fijo más móvil. Movistar compartida, la vida es más. Nos vamos a comerciales, pero antes un avance de la información deportiva con Jaime Orlando Dinas, que se encuentra desde Barcelona, España. Jaime, buenas tardes. María Fernanda, hola, buena tarde, ¿qué tal? A mis espaldas, Plaza España, continúa Más Pacífico en Barcelona, territorio europeo. Hoy en el bloque deportivo tendremos la previa de América Fortaleza en el Pascual Guerrero. Deportivo Cali en el Atanasio Girardot ante Deportivo Independiente Medellín. Luis Chiriboga, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en exclusiva, recibió a Más Pacífico. Unidos por el Deportivo Cali, la plancha del doctor Alfonso Muñoz. Este 16 de noviembre aspiran a marejar administrativamente al Deportivo Cali. Y marcó un golazo de Orlan Pabón en la Liga Española. Todo en deportes desde Barcelona, España, después de comerciales. 142 parques nuevos, llenos de luz. Son 142 parques llenos de vida. Más de 5 mil millones de pesos invertidos. Más seguridad para todos. Cali Progresa es un hecho. Alcaldía de Santiago de Cali. Calidad, una ciudad para todos. Mi amor, mi amor, no me vas a colgar, mi amor. Cómprale flores. Sí. Hoy en día, en cualquier lugar donde estés, tienes a la mano a los especialistas en búsquedas comerciales. Úsalos y encuentra lo que necesitas. Guías telefónicas, páginasamarillas.com y sus aplicativos móviles. Tierra, tierra. ¿Dónde, dónde? En los ojos. Ay. Con internet prepago Movistar navegas mucho más que Cristóbal Colón cuando descubrió América. Sí, es verdad. Con prepago Movistar también puedes navegar en internet desde 900 pesos. Marca ya al asterisco 611 numeral y conoce todos los paquetes que tenemos para ti. Súbete al mejor internet con Movistar en smartphone desde 149 mil 900 pesos. Activa tus paquetes marcando ya al asterisco 611 numeral. Prueba y comprueba que con prepago Movistar tu saldo siempre rinde, rinde, rinde mucho más. Vivir en una Cali más conectada es un hecho. Conéctate en el Paseo de la Avenida Colombia. Comparte en la plazoleta Jairo Varela. Navega en el Parque de los Poetas. Disfruta en la Loma de la Cruz. Descubre en la Colina de San Antonio. Internet inalámbrico gratis para estar conectados con el mundo. En Cali, Alcaldía de Santiago de Cali. Cali da una ciudad para todos. Fuimos el primer noticiero regional en la eliminatoria mundialista. Y ahora, Jaime Orlando Dinas acompañará a la selección Colombia en sus encuentros ante Bélgica y Holanda. Y estaremos con nuestros jugadores en las Ligas de Francia, España, Italia y Portugal. Más Pacífico, donde los deportes también son noticia. Jornada 12 de la Liga Española de Fútbol. Goles internacionales. Dorland Pavón marcó hoy en el triunfo del Valencia sobre el Getafe. A nombre de Orlando Marmolejo, la mejor tienda de traques exclusivos para bodas, grados, matrimonios y eventos especiales. El gol de Pavón en la Liga Española de Fútbol. El centrocampista colombiano Dorland Pavón marcó al minuto 41 del juego entre el Valencia y el Getafe. En la decimosegunda fecha de la Liga BBVA para su equipo el Valencia. Pavón recibió un balón a 30 metros de distancia y a pesar de caer logra conectar un potente remate para marcar el gol del triunfo de su equipo. A las 3 y 15 en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña, Deportivo Cali, en su penúltima salida del torneo finalización en condición de visitante va a rivalizar ante Deportivo Independiente Medellín. El equipo de Leonel Álvarez tendrá el debut de dos jugadores barranquilleros, un delantero y un lateral izquierdo. Aquí en el bloque deportivo de Más Pacífico, vamos a la crónica. Hoy en el Atanasio Girardot, el Independiente Medellín recibe al Deportivo Cali a las 3 y 15 de la tarde. El lonseno verde y blanco tendrá el debut de dos barranquilleros. Un momento importante en mi vida y sé que me iba a llegar y estoy tranquilo porque el grupo me ha arropado de buena manera. Estábamos esperando esta oportunidad y ahora que está la posibilidad tratar de aprovecharla al máximo. Los azucareros saben que sumar los tres puntos hoy les daría un cupo en la clasificación para la Copa Libertadores y Sudamericana del próximo año. Nosotros también estamos pensando en reclasificación, es importante estar ahí sumando en reclasificación. Con el ingreso de Martínez y Santos, se espera mantener viva la esperanza de ganar el campeonato. Segunda salida de la América de Diego Edison Humana en condición de local en el Pascual Guerrero, recibiendo a Fortaleza en desarrollo de la tercera jornada de la fase semifinal o cuadrangulares del torneo de la categoría B profesional. Aquí en Más Pacífico, la previa de este encuentro trascendental del equipo Escarlata que es líder en la zona A. En su estadio, América tiene la oportunidad ante Fortaleza de mantenerse arriba en las semifinales del torneo de ascenso y seguir soñando con su regreso a la A. Sin embargo, llega a este partido con las bajas de su goleador Martín Arzuaga por expulsión y las de Cardoza por sanción, Pichu Núñez y Carlos Peralta por lesión. América es líder del grupo A con cuatro puntos, mientras que su rival Fortaleza es tercero con tres puntos. Esta noche América tiene una gran oportunidad ante su hinchada, pero deberá mejorar su fútbol con todo y las bajas que tiene en la formación inicialista. 7.45 esta noche en el Pascual ante Fortaleza. Luis Chiriboga, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, residió en exclusiva en su oficina Bunker, a Más Pacífico. Con el dirigente ecuatoriano hablamos del éxito de los colombianos que han llevado en tres oportunidades a Ecuador al campeonato del mundo. Con la gala de Orlando Marmolejo, la mejor tienda de traques exclusivos para grados, matrimonios, fiestas y eventos especiales, la crónica. En exclusiva para Más Pacífico, el ingeniero Luis Chiriboga, presidente de una federación como la ecuatoriana exitosa. Cuatro periodos, tres mundiales, presidente. Bueno, muchísimas gracias primero. Enormemente alegre por haber conseguido esta tercera clasificación al Mundial de Brasil 2014. Es un éxito entre la parte administrativa y deportiva confiando usted siempre en los técnicos colombianos. Fíjate que ha coincidido porque yo inicialmente había empezado con un técnico ecuatoriano, Carlos Sevilla, y yo me puse a pensar, a analizar, conversé con Hernán Darío Gómez, nos pusimos de acuerdo inmediatamente y vino a nuestro país y empezamos un proceso que nos llevó a nuestro primer mundial de la historia, al de Japón y Corea. Y coincidió con que el bolillo no regresó a la selección de Ecuador, coincidió con que Luis Fernando Suárez estaba aquí, en la ciudad de Quito, dirigiendo a Laucas, primero en el campeonato, había sido asistente de Francisco Maturana, por eso conocía el fútbol ecuatoriano, conocía el manejo de la selección, y me fue muy fácil para mí tomar la decisión de que sea Luis Fernando Suárez el que reemplace al bolillo. Luego de que tengo una relación muy grande con el profesor Reinaldo Rueda, porque hemos compartido muchos torneos sub-17, sub-20, preolímpicos, y yo sabía de la capacidad de él, que era el indicado para un recambio generacional, además le clasificó al mundial a Honduras, y yo prácticamente un año atrás ya le había echado el ojo y seguía su carrera, y cuando Honduras terminó su participación en el mundial de Sudáfrica, inmediatamente le llamé al profesor Reinaldo Rueda, llegamos a un acuerdo, nos dimos la mano, le dije, profesor, usted es el nuevo técnico de la selección de Ecuador, e hicimos el proceso de renovación, y gracias a Dios el proceso tuvo éxito, y hoy estamos clasificados al mundial de la mano del profesor Reinaldo Rueda, tercer colombiano que les lleva a Ecuador a un mundial. Primera entrega de lo que será el 16 de noviembre, la elección del nuevo comité ejecutivo del Deportivo Cali, el turno es para la plancha del doctor Alfonso Muñoz, unidos por el Deportivo Cali. Aquí está, esta entrevista para el bloque deportivo de Más Pacífico. Una plancha de veteranos comandada por el expresidente de la institución Alfonso Muñoz, aspira a regir los destinos del Deportivo Cali entre el 2013 y 2017. En lo futbolístico, plantean armar un equipo campeón como en el pasado. Los inolvidables equipos del Pío Valderrama, de Redín, los campeones del 96, del 2005, los subcampeones de América, y el Cali tiene que volver por ese rumbo. En lo administrativo, la plancha, en la que también está el empresario Garaviel Robayo, entre otros, pretende sacar adelante el estadio del Deportivo Cali. La idea mía es, estando en el comité ejecutivo, liderar esta cruzada para finalizar ese 10% restante que le falta a nuestro estadio del Deportivo Cali. Además de esas propuestas, esta plancha de aspirantes buscará el fortalecimiento del club, con más socios y la remodelación de las sedes administrativa y deportiva. Esta noche, desde Barcelona, España, antes de trasladarnos al territorio francés, donde iniciaremos el recorrido y entrevistas exclusivas para Más Pacífico con los jugadores colombianos, tendremos información del resultado Medellín-Cali, de la América-Fortaleza, y mucho más en el bloque deportivo. ¡Feliz tarde! Con Internet prepago Movistar, puedes navegar mucho más que Noé en los 40 días del diluvio. Sí, es verdad. Con prepago Movistar también puedes navegar en Internet desde 900 pesos. Marca ya al asterisco 611 numeral y conoce todos los paquetes que tenemos para ti. Súbete al mejor Internet con Movistar en Smartphone desde 149,900 pesos. ¡Activa tus paquetes marcando ya al asterisco 611 numeral! ¡Prueba y comprueba que con prepago Movistar tu saldo siempre rinde, rinde, rinde mucho más! ¡Por favor, mi amor, mamá, no me vas a colgar, mi amor! ¡Cómprele flores! Hoy en día, en cualquier lugar donde estés, tienes a la mano a los especialistas en búsquedas comerciales. Úsalos y encuentra lo que necesitas. Guías telefónicas, páginasamarillas.com y sus aplicativos móviles. Todo lo que puedes hacer con un crédito de libre inversión de los Bancos Aval. Arreglar el jardín, comprar la TV porque llega el mundial, decidirte a viajar o comprar el último computador. Si quieres cocinar o tu carro engallar, ven ya a los Bancos Aval. En los Bancos Aval te damos más posibilidades en créditos de libre inversión. Ven a los Bancos Avevillas, Bogotá, Occidente y Popular. Pide el que más te convenga y úsalo en eso que siempre quisiste. Grupo Aval, más que un banco. ¡Qué golea! ¿Qué haces el pollo? Hoy en día, en cualquier lugar donde estés, tienes a la mano a los especialistas en búsquedas comerciales. Úsalos y encuentra lo que necesitas. Guías Telefónicas, PáginasAmarillas.com y sus aplicativos móviles. Cali se mueve. 980 metros de progreso. 8000 metros cuadrados de cultura. Un kilómetro de civismo. 12000 metros cuadrados de orgullo. Es un hecho. Alcaldía de Santiago de Cali. Calidad, una ciudad para todos. Con una excelente participación de los habitantes se realizó el Consejo Comunitario en la Comuna 16 de Cali. Algunos de los compromisos comenzaron a cumplirse con obras de infraestructura en la sede educativa Cristo Maestro, del cual se benefician 350 niños y jóvenes. Es una inversión cercana a los 3500 millones de pesos. Una beneficia directamente a 350 niños, pues trayendo también la noticia de las aulas digitales que vamos a tener aquí. En esta comuna hay preocupación por el mejoramiento ambiental. El DAGMA ha atendido las solicitudes y ha adelantado 131 podas y 17 talas. Además está promoviendo el comparendo ambiental para la preservación del entorno. Ya se han capacitado más de 1400 personas en esta comuna, entre estudiantes, hogares, instituciones educativas, comerciantes. En esta comuna que comprende barrios como Unión de Vivienda Popular, República de Israel, Mariano Ramos, Alborada y Ciudad 2000, Metro Cali mejorará la cobertura de las rutas. Vamos a implementar nuevas rutas, rutas existentes vamos a hacer que hagan recorridos por unas calles que no estaban contempladas inicialmente. Muy bueno, muy excelente. Creo que el alcalde está llegando a toda la comunidad. En materia de seguridad se ampliaron los cuadrantes en 7 más, se iluminarán 12 parques y se instalarán 7 nuevas cámaras de videovigilancia. Gracias por seguir con nosotros. Niños y jóvenes del sur del Valle y norte del Cauca se benefician con los aportes de donantes extranjeros en un programa que es liderado por la Fundación Plan. Gracias a esos recursos reciben capacitación en distintas áreas que luego replican en sus comunidades. Gustavo Andrés González con los detalles. José Luis Gómez tiene 25 años y vive en Jamundí. A diario dedica parte de su tiempo a ayudar a los niños de la zona rural de su población. Hace 10 años se vinculó a la Fundación Plan. No solo culminar mejor los proyectos que yo tenía, sino también tener grandes resultados aquí dentro de la comunidad. Destaca el trabajar con los niños como una de las labores más importantes de su vida. Grande desarrollo dentro de la comunidad y los niños ya conocen sus derechos. José Luis hace parte del proyecto de patrocinios de la Fundación Plan. Como él, cientos de niños del sur del Valle y el norte del Cauca son capacitados por esta organización. Nos han enseñado que hay que cuidar la naturaleza. El programa de patrocinios es una estrategia orientada a ofrecerles mejores oportunidades a las poblaciones más necesitadas. Se centra en el niño porque todo lo que hagamos precisamente debe mejorar la calidad de vida de los niños. Este enfoque precisamente lo que busca es atacar esas causas estructurales de los niños más pobres. Gracias al apoyo que le ofrecen personas de otros países a los niños de esta región a través de los patrocinios, ellos tienen la posibilidad de generar un futuro mucho mejor para ellos y para sus comunidades. Momento de conocer las noticias del entretenimiento con Lorena Balmas. Lorena, buenas tardes. Hola María Fernanda y muy buenas tardes para todos. Es un verdadero placer estar de nuevo con ustedes aquí en las notas del entretenimiento. Les cuento que las antiguas bodegas de la licorera del Valle son el escenario de la exposición retrospectiva del diseñador Carlos Arturo Zapata. Contrastes de materiales de construcción y elementos naturales con trajes llenos de moda, brillo e historia es la propuesta de Carlos Arturo Zapata en su exposición itinerante 25 años de moda. Aquí está la instalación, el museo, cada espacio tiene una magia increíble, los trajes, los dibujos, la iluminación. Fue un concepto como una bodega en ruinas, con elementos de obra, elementos que encontramos en la bodega mismo. En 3.500 metros de arquitectura se presentan 200 trajes elaborados para Seis Miss Universo, figuras emblemáticas como la recordada cantante Rocío Jurado y otras personalidades de la realeza europea. Fue un gran apoyo para mí en el 91 cuando representé al Valle y que quedé como una princesa con todos sus diseños. La exposición estará durante un mes en las antiguas bodegas de la licorera del Valle. Ahora le doy paso a mi compañera María Alejandra, quien está en una carrera muy especial. Maleja, buenas tardes y adelante. Muy buenas tardes Lorena, estuve en la carrera de los 5 kilómetros más felices, una carrera llena de mucha magia, felicidad y sobre todo de mucho color. La carrera del Color Room ha revolucionado el mundo, el cual celebra la salud, la felicidad, la personalidad y la ayuda a la comunidad. El Color Room representa lo que es la alegría y la salud. Esta carrera pues representa como, no sé, diversión y pues estuve todo el tiempo súper feliz. Este evento es pura diversión y energía positiva. Miles de caleños fueron rociados de pies a cabeza con diferentes colores. Es una carrera que une a toda la familia, a toda la comunidad caleña en diversión y miren cómo termina uno pintado hasta los calzoncillos. Esta es la mejor fiesta de 5 kilómetros del planeta. El cantante Pipe Peláez estuvo durante este fin de semana en la ciudad celebrando junto a los caleños los triunfos de su más reciente trabajo discográfico. Porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo. Tan natural lleva más de 16 semanas consecutivas posicionado en el primer lugar del top latino colombiano. Ahorita mismo estamos concursando fuertemente para el hot ranking, por ejemplo, de HTV y en otros canales, obviamente, de difusión de habla hispana. El cantante estuvo en Cali para celebrar junto a sus seguidores todo el éxito de este sencillo, pues en esta ciudad ha recibido mucho apoyo. Desde que nuestra música empezó a llegar siempre nos han dado bastante cariño. Pipe decidió grabar tan natural en Inglaterra. ¡Gracias!